¡Uú! Muévete ese fandang y grita ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita anya Dame tu cosita Dame tu cosita Me tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tus cositas Cositas Dame tus cositas Dami tukosita, ahi goma Tukosita, tukosita Dami tukosita, ahi goma Dami tukosita Dami tukosita, ahi goma